Consultar también respecto de su acercamiento, que ya lo hizo público en varias oportunidades, a la figura de Javier Milei. Había anticipado que de hecho iba a estar en Tucumán el diputado. Esto se ha confirmado. ¿Han tenido nuevas conversaciones? Sí, el día de ayer hemos tenido una conversación telefónica muy interesante con Javier. Ayer, ayer habló con Javier Milei. Con Javier me hubo una vieja relación. Él fue asesor de mi padre en la década del 90, cuando mi padre fue diputado de la Nación. Y a partir de entonces hemos mantenido una relación esporádica y ahora se ha intensificado mucho y hemos ganado mucha confianza en la relación. Él quiere que sea invitado por Fuerza Republicana. Para nosotros es un motivo de orgullo que nos haya elegido como estructura, como base de sustentación de su proyecto. Él creo que va a venir para el mes de julio. Nosotros vamos a realizar un acto político para que él pueda dar estas clases. ¿Ya se confirmó el día? En principio es el 23. ¿23 de julio? 23 de julio. Nosotros queremos hacer un gran acto, un acto público, con acceso fácil para que todo el mundo pueda acercarse y escuchar las clases magistrales de Milei. Además de eso, él va a participar de una agenda empresarial con todos los sectores de la producción de la provincia para poder recabar información y a veces explicarle el problema de gobierno. Creo que va a ser muy importante. Milei es un hombre que viene creciendo permanentemente en las encuestas. La gente está harta de este sistema bipartidista que hay en la República Argentina. Ambos han fracasado cuando han tenido el turno y creo que Milei viene a romper con esta lógica y establecer un camino nuevo, distinto. Estableciendo un ajuste pronunciado en la actividad, en los gastos públicos, que coincide con nuestro propio discurso. Nosotros sostenemos que no podemos tener este diseño institucional tan costoso. Tenemos 200 concejales, 93 delegados comunales, 49 legisladores, 19 intendencias. Es una estructura realmente muy grande. Yo siempre comparo la provincia de Tucubán con el municipio de La Matanza. La Matanza tiene la misma cantidad de habitantes que Tucubán. Ellos se manejan solamente con 22 concejales y un intendente. Nosotros para la misma cantidad de habitantes tenemos 200 concejales, 49 legisladores, 19 intendentes y 93 delegados comunales y toda la estructura de gobierno provincial. Así que entiendo que si podemos rediseñar esta estructura institucional y hacerla más económica, más eficiente... ¿Y cómo lo planea realizar, reducir esta estructura? Hablando de la provincia, ¿quiénes van a ser sus aliados? ¿Quiénes van a ser los referentes que van a acompañarlo? Más allá de la figura de Milley como candidato a nivel nacional y como figura representativa, en este caso, de los libertarios. ¿Qué hay acá en Tucumán? Los aliados que buscamos es la propia gente, que está cansada de pagar impuestos carísimos para no recibir nada del Estado. Creo que allí está el fuerte de nuestra alianza y nuestro discurso. Pero ya ha dejado de lado la idea...